Tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Bienvenidos a un nuevo vídeo más y hoy íbamos, iba, iba yo, iba, vosotros miráis, yo juego, por esto es un canal de gameplay, ¿qué estamos haciendo? Iba a jugar a la Isaac pero he dicho, Dios, me apetece un huevo jugar a Hearthstone ahora mismo y digo, coño, voy a grabarlo, tengo más o menos media horilla, una horilla de tiempo para jugar, vaya pelo, vaya pelos, que me he pelado un poco, ¿sabes? Para jugar a Hearthstone y digo, voy a grabarlo, voy a grabarlo porque además justo iba a jugar con un mazo que llevo muy poco probando y me apetecía enseñaros Y, coño, ha salido una expansión y no he subido nada de Hearthstone que salió hace una semana y un par de días y, coño, estamos a mitad de mes, estoy intentando subir a leyenda este mes Y apenas he tenido tiempo durante esta semana porque era Semana Santa, he estado de vacaciones y pues tampoco había ni tiempo ni para jugar, ¿sabes? He estado con familia, amigos, etc. Y vamos a jugar este mazo que os voy a enseñar ahora, se llama I'm Back, I'm Back de Cazador, porque sí, porque me voy a quitar esto para intentar poner el pelo bien mientras Porque el cazador ha vuelto, el cazador ha vuelto muy, muy bien, la verdad, no con la quest de Hunter que es... un momentito, tenía... no, esta es la de Druida la que he visto ahí, ¿no? Sí, la gigante de la selva No con la quest, sino mazos agronormales, el guacamayo enjollado principalmente ha permitido mucho que se pueda hacer este mazo Puesto que es un pedazo de bicho, es un bicho que es como la Tejered pero mejor y la Tejered ya se jugaba en todos los mazos de Hunter Y este mazo que yo tengo aquí es básicamente agro, no agro del de pirata que había en el meta anterior Que se te mataba en 4 turnos tranquilamente, sino agro de en turno 6 puede que, como no te cures en 3 turnos, te mato a base de poder de héroe o te mato con alguna cosa que me salga de la mano, ¿vale? Eh... y básicamente son los más altos que hay, son los rinocerontes de la tundra que hacen muy buenas sinergias con las bestias Todos son bestias, andruidas bestias prácticamente Y el crinalte de la sabana que uno está muy bien y a veces si te sale comba con el rinoceronte de la tundra es una burrada Cerador Toblir porque nos vamos a quedar sin cartas muy rápido, probablemente podamos sacar de aquí alguna de uno de maná que son muy buenas las que tenemos La hiena, la hiena se pone burraca en este mazo, las dulces bolitas muy buenas desde que salió, luego temible alfa para dar por culo El rabasario nano lo vas a sacar casi siempre triggereado, el tajubuche crepitante es buenísima, de hecho me quiero crecer una dorada porque me encanta, me encanta como es en dorado Mira, a ver si puedo verla El tajubuche crepitante, eh... creación solo doradas Mira, es una chulada Mira, 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 mira como las manos... Y me hace un montón de gracia, parece... está todo loco ello Eh... pues eso es el tajubuche crepitante, ¿vale? Eh... luego el arco de cuernos, pues yo creo que con uno basta, no llevas trampas así que tampoco lo vas a recargar Pero bueno, es uno para dar un poco de vidilla al de estos, el maestro de canes genial con las bestias Y matar pues que es la pedazo sinergia con las bestias, básicamente un mazo de bestias estándar, ¿vale? Dicho esto, eh... vamos a jugar, vamos a jugar el mazo A ver, nada, he jugado tres partidas con él y las tres me han ido bastante bien, la última la he perdido Pero... eso, le tengo que dar mucho Pero Hunter, tengo una historia muy bonita con Hunter Es la primera clase que masteré, por decirlo de una manera Que empecé a jugar un... que empecé a hacerme mazo De las que me hice mis primeros mazos fueron de Hunter Antes solo miraba mazos Eh... de hecho cuando yo empecé a jugar jugaba nada más que chamán y mago Eh... mazos básicos, clásicos Eh... cogido de internet Y cuando empecé a jugar Hunter me gustó mucho Y con Hunter fue la primera clase con la que empecé a hacerme mazos Eso fue durante el gran torneo Que Hunter era muy viable por aquel entonces Eh... vamos a mandarlo todo a la mierda Que mano más mala inicial Robo algo de turno uno al... eh... ahí Cato Callejero, perfecto El Alicat A la derecha tengo el Deck Tracker Que lo quería poner para el vídeo Pero no sé por qué no puedo verlo No sé... no sé ponerlo Lo puse en un vídeo y ahora mismo no me acuerdo cómo lo hice Pero bueno, lo dejo así ahora mismo No hace falta tampoco que tengáis el Deck Tracker Bueno, Hunter contra Hunter Un mirror, veamos a ver cómo... Cómo queda la cosa Pero... uy, se ha ido el sonido, perdón Gato Callejero, ¿sabes? también Lo que me da miedo es lo que pueda sacar ahora De... tengo un mosquito dando vuelta alrededor de la lámpara Hijo puta Vale, vamos a asegurarnos de... Mmm... vamos a... Yo creo que me renta Puede castigarme Esperemos que no Pero creo que me renta matarle yo... O sea, ir a cara Creo Si saca un Tajo Butch se le mete veneno Vale, no me... no me castiga mucho O sea, me hace más daño a cara Pero yo ahora... Los mato más fácil a los bichos Uno de mana no me puede tener tan... Está jugando el mismo mazo que yo Está jugando el mismo mazo que yo Pero vaya guarra Vale, el caso es que esto es muy fácil ahora mismo, ¿vale? Lo hacemos de la siguiente manera Quiero de hecho... Vamos a sacar primero esto Oh, genial Pues entonces lo vamos a hacer así Así Y estos son para comerte mejor No quiero ir a cara Quiero intercambiar aquí Porque ahora he ganado superioridad en la mesa Y... mis dos próximos turnos van a ser muy buenos Con el celador tolbir que es lentito Pero bueno, creo que todos los... Ah, no, no Todos los de estos de roca no son 3-5 Hay uno que no Vale, ha gastado y un matar Yo tengo un 4-2 en mesa Bueno, un 3-2 Pero... es un bicho bueno Murcielago y Neo perfecto Vamos a... Voy a intercambiarlo Ahora diréis ¿Y yo qué hace intercambiándolo? Eh... Es un 3-3 muy bueno Porque el Hunter no tiene nada Si está jugando el mismo mazo que yo No lleva nada para hacer uno de daño A lo mejor lo lleva por ahí Pero me estoy quitando Exacto, un bicho de 1 Y ahora puedo matar tranquilamente a Leok Con un matar, creo que lo veo Ay, perfecto, mira Guapísimo esto Era más 2, más 2 Entonces, si hago así Sobrevive el Murciélago Y voy a cargar con el otro Y ahora mismo No puede... Es que no puede hacerme uno de daño Si lleva el mazo yo creo A no ser que tenga una trampa Igna, de todas maneras Una trampa de fuego O... El rugido De eso no lleva a nadie Me da la pandilla de ratas Y como le dé más 3 de ataque Me humilla Como le dé más 3 de ataque Uf, escudo y vino Menos mal Escudo y vino el problema ¡Uh! ¡Dios, qué grande! ¡Qué grande, qué grande, qué grande, chaval! Dad combo, my friend Le he quitado el escudo y vino Básicamente para que no me putee Con ese escudo y vino Y creo que vamos a ir a cara Puede... No... No puede apenas castigarme Por ir a cara Y... El daño que yo le hago Es... Que es bestial Es que si no estoy desaprovechando 3 daño a la cara Pudiendo hacer liza El siguiente turno, ¿sabes? Preparamos liza para el siguiente turno Tal como es Como es colocado la mesa Parece ser que no puede No me puede castigar Me parece Mmm... El arco Si le pega ahí Y se hace 4 de daño O sea... Vale No, he ganado Bien jugado Esta carta es buenísima en arena Porque en arena generalmente Hay menos respuestas Para esa carta Vamos a ganarle con el matar Y ya está Ni poder de héroe ni mierda Matar Para que veáis que lo tengo Pues primera victoria Primera victoria Eh... Ya veis El mazo Muy chulo Si queréis jugarlo Además es muy barato Eso es otra cosa que tiene Porque creo que tiene Eh... Una carta común Eh... Tres cartas poco comunes Creo que tiene Sí, porque lleva el Golaka Crawler El... Por si me encuentro piratas Que a veces hay piratas Y uno no importa Porque es bestia Hace sinergias con las bestias Entonces no molesta mucho Llevar uno Incluso llevaría dos De hecho En el... Los Hearthstone Global Games Que ahora están Por ahí Eh... No me acuerdo si fue Ucrania o Alemania Alemania creo que llevaban Un montón Todos sus mazos Creo que llevaban Golaka Crawlers O sea los... Los... Los rondadores de Golaka O algo así No me acuerdo Los cangrejos Vale, llevaban cangrejos Casi todos los mazos Y... Increíble Increíble O sea, sobre todo los de Hunter Porque claro Hace la sinergia con... Con el Hunter Entonces no tiene ningún problema Y este pavo Tiene pinta que va a ser pirata Yo voy a sacar esto Aunque debería haber sacado Mmm... Debería haber sacado el bicho de fuego Porque si saca A... Ah... Eh... Vale, menos mal Eh... Control Es que... Ahí te las juegas siempre un poco Pero tienes que hacerlo Pues entonces control es muy difícil Eh... Control hay que ir rápido A la cara No hay otra Es que el problema Es que me va a sacar Towns Uno detrás de otro Y eso es una putada Pero... Vamos a ver cuál es el primero Que me saca Uh... No tiene Towns Hay que aprovechar el daño Eh... Camorra viene muy tarde Todavía Eh... Vamos a aprovechar Este No... No voy a tirar Vamos a darle más uno Más uno Lo puede matar con el hacha Si quiere Pero si no me ha tirado ya El hacha No la tiene Creo yo A lo mejor sí Pero yo creo que no la tiene Si la tiene La va a gastar Ahora sí o sí Contra el Rabasauri enano La tiene Pero creo que la acabé Top de Kear ¿Me he fijado bien? No me... No me he dado cuenta Creo que la acabé Top de Kear Claro Yo ahora tengo A ver si... Pasa turno El señor Yo ahora tengo Para meter El... Maestro de Canes Que el maestro de Canes Es la polla Aquí Y además Obviamente Al 3-3 Para que se vea obligado A matar al 3-3 Y salga luego El lobo 3-2 Eh... Creo que voy a ganar Porque estoy teniendo Una curva muy buena Pero este enfrentamiento Es muy difícil De todas formas El tema de las quests No he hablado de él Mucho Pero... No sabría que decir El tema de las quests Vale Vamos a primero pegar con este Ahora con este Se lleva el daño a la cara Lobo por aquí Tiene camorra Tiene camorra Porque si no Vale Creo que lo suyo es Es que yo creo Creo que 100% Tiene camorra ¿Vale? Lo suyo es tirarle Esto ahora Creo No estoy seguro A lo mejor le he cagado Pero yo se lo tiro Porque luego no sé Si va a tener bestia Rápido Para poder sacarla Tiene que tener camorra Porque no ha usado El hacha antes Vamos a ver Cogido esa carta ¿Es al aire? Yo creo que es camorra Si la tira No No tiene No Si lo tiene No lo va a usar La camorra Eso desde luego Igualmente creo que ha sido Un acierto El tirar Que tienes por ahí Por 4 de maná Vale El valiente He ganado He ganado He ganado Prácticamente Vamos a sacar La hiena La hiena no Vamos a sacar esto Esto Para seguir Con el tango ahí puesto Ya que es que No me iba a morir Realmente ninguna bestia Este turno Hemos sacado el 6-5 Si ahora pillo El rino de la tundra Es la polla Porque como no mate Al 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 Uff Se puede liar Muy parda Fuera De mi Jungla Vale Tiene 10 de vida Y Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh A caballo enjollado Muy buena Esta carta Ahora mismo Que estoy Toddequeando Esta carta Bastante buena Cuello largo Verdeante Que queremos Sigilo es muy bueno Queremos sigilo Sin lugar a dudas Y queremos seguir Yendo a cara Hemos perdido Un poquito de daño Ahora Si tiene camorra Igualmente El problema De que tire camorra Es que Exacto Era la primera carta ¿Verdad? O la acabé De quear No me he fijado Desde donde ha salido Camorra Claro El problema es ese Que va a salir Algo siempre Y encima Se ha quedado El taunt He ganado ¿No? Ahora si que hemos ganado Correcto Tenemos 8 de daño No Tenemos más Tenemos más Tenemos más daño Me sobraba daño Me sobraba un daño Teníamos 9 de daño Pues otra partida Ganada Ya veis que el mazo Es bastante bueno A ver si pillo ahora La racha de victoria Que había perdido justo La de antes Bueno me han dado El águila Estoy subiendo todavía niveles Con el hunter Me han dado el águila De De Endorado Ese Me acuerdo cuando empecé a jugar Que yo empecé a jugar Cuando salió de la beta O sea después de la beta Cuando ya salió El final Y se jugaba el mazo Con los perros Que ahí si que jugaba yo hunter Ahí es cuando yo empecé a jugar hunter Se jugaba el mazo Con los perros Con Con el águila Esa Y bueno había unos combos Que lo flipabas Que te destruía un hunter Aquello Obviamente la nerfearon ¿No? Me voy a quedar Al reptador Golaka Porque si es De misión Tiene piratas Seguro De hecho tengo una pedazo De curva Que me estás contando Si es de misión Tiene piratas seguro Y sacarle un 3-4 Para acelerarle el daño A cara Es de misión ¿Verdad? Es que lo sabía Esta misión me da mucho asco Pero si le presionan Mucho a la cara Normalmente puede ganar Así que veamos Como sale el asunto Guacamaño me ha dado Un cam del núcleo Que no está nada mal El problema es que me lo mata Con cualquiera de esos bichos Una vez completar la misión Y a turno 7 Ya no me renta Bueno ya veremos Como acaba Ahí va el jabalí Eh va Estamparse el jabalí Cultura armado What? Muy raro Muy raro Ese cultura armado Yo me voy a dedicar Yo creo que voy a tirar moneda Y Oh Era la mejor Misha era la mejor Creo que Misha es femenina O sea Es una osa No estoy seguro Me encanta Misha Tío De Warcraft 3 Sale Rexha Por primera vez Creo en la campaña De Warcraft 3 En En un episodio extra Ah Que tenía un jabalí Pero te has quedado Sin cartas compañero Y es que empezas a robar Ya Y vale que ahora tengas daño Mmm Yo voy a Sacar primero El guacamayo Una daña de defensa Es un poco en mes Y vamos a adaptar A este El último aliento O Viento furioso Le presiono muchísimo Pero me viene mejor El último aliento Porque me lo va a matar Prefiero tener eso Uno a uno en mesa Para seguir presionando ¿Sabes? Porque ahora me lo va a matar Si o si puede sacar el jabalí Y suicidárselo No En verdad no debería hacerlo O sea Vale No va a hacerlo Ah Vale Ahora sí La última vez que saque el jabalí Va a ser cuando se lo estampe Todavía no puedo jugar la quest A no ser que eso sea una preparación Por lo cual Me cago en la puta Como eso sea una preparación La he cagado No es una preparación Así que nada Ahora este turno Es el que me toca limpiar de mesa Él no va a hacer nada Yo tengo que hacerlo Obviamente Pero me va a salir muy bien El intercambio Guacamayo por aquí Todavía no he visto piratas Pero esto me lo voy a guardar Para un pirata Eso tenerlo seguro Guacamayo por aquí Este por aquí Este por aquí Vamos a necesitar el daño ahora Y tiene misión Y algo en la mano La cosa es que apenas Tiene cartas Y si no pilla Card draw rápido Le meto demasiado en la cara Y ahora es que encima Se queda sin mana Que lo de ahí Que no sé qué es Por cero de mana Hostia Pero qué clase de mierda Me está jugando Pedazo de subnormal Tengo la marca de cazador También que está muy bien El cerrado Tolvir Ahora me viene también Perfecto Este lo vamos a suicidar Tengo la marca de cazador Para el siguiente turno Reventarle algo Con una plantita Y como tiene pocas cosas Se va a empezar a estampar Sí o sí Bicho Solo llevo Una marca de cazador Pero bueno Uff Vaina mímica ahora Me hace muchísimo daño Vale Me llevas Quiero matar a ese Antes yo O sea Quiero matarlo yo al Este Quiero que tenga Provocar este La pregunta es Quiero gastar La marca de cazador Sí voy a gastarla La marca de cazador Es que es muy probable Que uno de los bichos Que salga luego Sea un pirata Y si es un pirata He ganado inmediatamente Igualmente he ganado Si no es un cargar Y aunque sea un cargar Tengo ya suficiente daño Para matarlo rápido Le he metido Demasiado presión A la cara Él no Ya no puede hacer nada El problema de las misiones Es eso Son demasiado lentas Y descuidar la mesa Durante mucho rápido La de pícaro Es muy fuerte Pero como le salga algo Como yo Lo que yo le estoy sacando Que es muchísima presión A la cara todo el rato Él tiene que responder De alguna manera Y si no puede Se suicida Va a hacer suicidio Pim Y yo aquí hablando Con un pro del ejército Que realmente Soy bastante malo ¿No? Pero No sé Este juego me gusta mucho Me gusta más Ya está pasando Como me pasó con el lore Que acabo gustándome Más verlo Que jugarlo Pero sí que es cierto Que en mis ratos Todavía lo juego Porque me gusta Es un rato de Tío Tengo 10 minutos Me voy a echar una partida 15 dependiendo de la partida Que yo he tenido partidas De media hora Pero es raro el caso Y como voy con el móvil Normalmente puedo jugar Con el móvil A cualquier partida ¿No? Vamos a jugar una partida más Vamos a jugar esta cuarta partida más Hemos entrado en racha Y va a ser un vídeo así Más o menos cortito Para subirlo mañana Bueno O ya para vosotros el canal Pero para mí es sábado por la noche Y bueno A lo mejor un más Es que de una más juego dos Esta y otra Porque es que Son rápidas las partidas Se me está haciendo muy rápida Este tío No va a tener piratas Ni de coña Así que el reptador Golaca No sirve de mucho En este enfrentamiento Hay un mazo muy raro Que se está jugando De paladín Que está muy chulo Tengo que probarlo Ahora como es la expansión nueva Y no solo la expansión nueva Sino que se han ido cartas Por lo cual la gente Prueba más mazos nuevos Antes Salían nuevas cartas Y la gente lo que hacía Era como refinar mazos ¿No? ¿En serio has vuelto cabrón? En fin No es A ver No es malo Es un Dos tres Una bestia normal Sirve para hacer Coño Un pelo en la boca Me voy a quedar calvísimo A lo mejor me saco Un pirata ¿Quién sabe? Hostia Un reptador Golaca Él también Estamos tontos Estamos tontos La madre nos parió Pues creo que el mejor play Es este Eso ahí Para que sepa Para que sepa Que tengo elementales Hombre Que se entere De quien soy Da igual Que sepa Que tengo Bichos de fuego En la mano A ver No realmente No debería haberle Desvelado cartas Debería haber sacado Primero el elemental De llamas Curioso Que mazo Me está jugando Un mazo Moonlocks Curioso Cuanto menos Vamos jugar Este gato Callejero Consagración No sé si se jugará Porque claro Ya no está El combo Que se hacía Antes con consagración Que era el combo De De igualdad Consagración Igualdad se ha ido Ahora puede hacer Piromántico Con veneno Adaptar Pero es muy raro Está jugando Moonlocks Correcto Raro me parece Se ha perdido Muchas herramientas Para jugar Con moonlocks El problema El problema es que Ahora me va a intercambiar Toda la mesa Muy eficientemente Porque yo tengo que Suiciarme aquí Esto Vamos a sacar Golaka Vamos a sacar Toda la mesa Entera Para adelante Da igual Necesitamos mierda En mesa Pasa que eso Ahora me puede Intercambiar al Al perrito Tío Al lobo feroz Que mal Que mal Que mal Demasiados turnos Uno así rápido Me he quedado sin cartas rápido El guardián tolvir Ahora estaría bien Los guacamayos Tal vez Claro es que con el guardián tolvir Uff Pero sacarlo solo para un moonlock Realmente renta Y para darle viento furioso Sobre todo A un vale Que vas a matar A esos dos bichos Pero Es que no me duele Realmente tanto Se ha gastado Una de tus Posibles Wind conditions Y yo ahora Ahora no Pero luego si que lo voy a sacar Es una putada Si pudiese matarlo Si tuviese uno más de año En mesa Si no hubiese pillado Ese viento furioso Realmente Me estamparía Me estamparía todo Contra el Megasaurio Y tendría esta llena Como un 4-3 Pero al haberlo perdido Fuera de mi jungla Pero que clase de mazo Está jugando este hombre Vaya pedazo de popurrí Amigo A ver si llego A rango 10 ya Y me puedo quedar ahí Parado Y probar mazos De este tipo Coño Que me he hecho la risa Dios Los moonlocks Son lo mejor del mundo Vamos a reventar Bueno aquí no hay mucho De romper los huevos Oh guacamayo Ahora no tío Guacamayo ahora no Tengo que sacar eso Va a morir Todos lo sabemos Pero es que tiene que morir Va a morir contra eso Pero tengo que sacarlo Tengo que sacarlo Y ahora él se va a suicidar Eso ahí Y no sé que va a hacer A ver este Este va Obviamente Al La verdad es que Ahora No sé por qué he jugado Tan rápido Teniendo 90 segundos Eso me pasa mucho Tengo 90 segundos Para pensar el turno Y siempre juego muy rápido Tío Oh eso no será Un redirigir Eso es un redirigir Si no me pegaría En la cara Es un redirigir Tío Oh además Es una putada Quería ver si era Un redirigir Ah no Codo de huida Prefiero volver a ese A la mano La verdad Vamos a sacar este Y vamos a preparar Combo para el siguiente turno Mmm Este está muy bien Este está bastante chulo Y además es doradito Míralo que mono Vale Campeón de vera plata Ahora puedo sacar La hiena con cargar Lo cual está muy bien Si tengo bestias Para suicidar ¿Dónde va a usar el arma? Es la pregunta Yo creo que el megasaurio Va a ir a la cara Y en 1-4 En 1-4 Se puede matar al guacamayo Si el megasaurio Va a la cara Todavía saco un buen combo Con la hiena Venga a la cara Venga a la cara Gracias compañero Uhhh El ramasaurio No Vale Hemos sacado este Ahora vamos a sacar la hiena La cosa va Como sigue Este y este No 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 Vale Este y este aquí No Este aquí La hiena La hiena quiero que vaya ahí No Este aquí No Claro Espérate Es que lo estoy haciendo Uhhh Que mal Que mal Que mal Espérate Dios Que mal calculo Uhhh Mi madre Espérate Es que el problema Son los 3 de vida Este bicho Tío Mmm Vamos a hacerlo así Me cambiaba suficiente Amenaza No es que realmente no He perdido la partida Dios ¿Por qué? Oh Dios He calculado mal el daño Me ha faltado uno de daño Me he flipado Y se ha acabado antes de De turno Tío Vamos a perder A ver si juega un poco rápido Y podemos ver rápido Nuestra derrota Ehhh Mierda Me he tirado de la cadena Me he tirado de la cadena A ver si se olvida Guau ¿Qué está robando? Y un dragón Está jugando El dragón Este que hace daño A toda la mesa Está jugando un mazo Control Súper extraño Pero que no parece Ser tan malo Pero Hemos perdido la partida Una había que perder He jugado muy mal Esta partida Vamos a ser sinceros Aparte que el tío No esperaba para nada Su mazo Pero aparte He jugado mal He calculado mal Lo que tenía aquí sacando Los intercambios Me han salido mal Ha sido muy Muy cutre la partida O sea Teniendo el tiempo Que tenía Va a pensar Y me he puesto nervioso Pero bueno Se aprende De hecho Suelo aprender más Cuando juego comentando Porque temo más Mis errores Porque me los vaya a criticar Y entonces Me doy más cuenta De mis errores Me doy cuenta De donde he fallado más Este que va a ser Otro Vale La marca del cazador Rabasaurio Me lo voy a Me lo debería quedar O no me lo debería quedar Si fuese Segundo Me lo quedaría Pero yendo primero No me lo quiero quedar Necesito Uff Que puta mierda Hostia Que me dices Hostia Esto es injugable De verdad Tengo Tengo cuatro cartas De turno cinco más Y me han salido tres Menos mal que ha salido esto Este jugarlo solo Es tontería O sea Pudiendo darle más Tres de ataque Por ejemplo A este bicho O que saquen las plantitas Uno a uno ¿Sabes? En fin ¿Qué vas a sacar de ahí? Fuera de mi jungla Me encanta Es una tortuguita Tío Vale Mira perfecto El bicho de fuego Menos mal Pero he perdido Demasiada curva Más tres ataque o veneno Saque lo que saque Es independiente Ambos van a Dar los mismos resultados Pero veneno es más bonito Saco el bicho de fuego Y A empezar a rushear Cara Porque contra este tío No hay mucho más Es pasar detrás de cada pared Que me ponga Y rushear cara Porque es el que se tiene En carga de sobrevivir Para sacar el poder de Ragnar Su objetivo tiene muy claro Uff Uff Eso me duele Bueno Me deja dar uno de vida Pero es que claro Uff Ya no me duele tanto Es que dejarme uno de vida Toda la mesa Me duele un montón Porque Tiene el ghoul El inestable Que no me acuerdo El ¿Cómo se llama en español? El necrófago inestable Y el necrófago inestable Duele muchísimo Tío Uff Eso también duele No nos vayamos a engañar Eso también duele bastante Guacama Guacamaño enjollado Rectador Golaka Vamos a pasar Turno Tranquilamente Vaya Voy a sacar el restador También ¿Por qué no? Para tener algo más Yo en mesa Y me hace falta Va a morir Va a morir Pero no tendrá piratas Supongo Y creo que le da Una patada a la mesa Sin querer Tengo la mesa Esta es la mierda Me tengo que comprar Una nueva De hecho En cuanto me mude Lo primero que voy a comprar Una mesa Uff Role de cuernatroz Oh Lo de mi El alfa viene muy bien Pero La curva se me va a la puta Como haga eso No puedo jugar Tan fuerísima De curva Vamos a hacer Como que me da igual Que mate a uno De los unos dos Y este se encarga El siguiente turno De la prole de cuernatroz Ese Más Bueno El celador Dolby me va a venir muy bien De hecho Podría sacarlo Podría haberlo sacado antes Y ahora con el Rinoceronte Rinoceronte La tundra Podría hacer Sinergia bestia Pero igualmente Todavía tengo Suficientes bichos De turno Uno por ahí Para sacar Embate y le pega O no le pega Embate ejecutar Uff A dormir con los peces A dormir con los peces Mata una de la hiena Vale Viene el lobo Y el celador Dolby Está clarísimo En el turno Más claro El agua Lobo y el celador Dolby Vale Guacamayo Para el siguiente turno Guacamayo Con el rinoceronte La tundra Puede salir Hay muchas bestias De turno 2 Hay que tener eso en cuenta Entonces puede salir Algo interesante Que nos sirva Venga Esta partida Esta partida Pinta muy bien Es la que mejor Está pintando de todas Porque Está interesante Como no se sabe Quién va a ganar La anterior se vio El resultado bastante rápido Y las otras tres Gané por paliza O sea Obliteración absoluta Pero aquí No se sabe No se sabe Quién puede ganar Y eso me gusta Me gusta muchísimo De hecho aquí Mira Vamos a Oh El rabasaurio Vamos a pillar Bestia random Ahora mismo Perfecto Vamos a sacar Es que si me sale El rabasaurio Con veneno Perfecto Más uno Más uno Si giro hasta el próximo turno El más uno Más uno Es la clave De hecho Vamos a matar Al rabasaurio Bambam Quita 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 Que voy a la cara Podría haber puesto El guacamayo Aquí a la izquierda Pero he preferido Matar al rabasaurio Un 3-3 Bueno a ver Guacamayo Un 1-1 En verdad Si No El 1-1 Lo mejor hubiese sido Un fallo Un fallo Es que El posicionamiento Se me da muy mal También Podría haber puesto Ciertamente Por cierto Esto era Dos de punta Si me saca Otro taurion Puedo matarlo Esto era Lo hubiese puesto Toma Doble Bueno doble Me la suda Ahora el guacamayo También podría estar A la izquierda Pero bueno Venga Uh Que bueno Espérate Claro es que además Este va a salir con cargar Así que Va a matar a uno Vamos a suicidar Al lobo Renta Realmente Es que no No renta No renta Porque ahora Vamos a sacar Mira A sacar esto Aquí Mira Deja el adaptar Para luego No me hace falta O si perdí Podría ganar Con adaptar Si adapto al rinoceronte Más tres ataques Gano Ah Pero viento furioso También vale Ah bueno Que cojones Si tenía el raptor El raptor ganaba Por si solo El Dios El rinoceronte De la tundra Para que veáis Los destrozos Que puedo ocasionar Una partida Porque claro Todos son bestias Si todos mis Virros Salen con cargados Directamente Es una Absoluta Barbaridad Y No sé No sé Me ha gustado Mucho el mazo Ya veis He jugado Las tres partidas De antes y cinco Ahora Y me ha gustado Probablemente siga jugándolo Hasta rango 10 En rango 10 Cambio Voy así He empezado en rango 20 Esta temporada Y he subido cinco rangos Con chamas elementales Ahora he dicho Un poquito más de cinco rangos Y ahora he dicho Voy a subir con este No me iba mal el chamas elementales Pero quería probar otras cosas Y como el Tope está en Veinte, quince Diez, cinco Pues puedo probar mazos nuevos Eso está muy bien Esa iniciativa de Blizzard Que pusieron la temporada pasada Creo Así que nada más Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis dejarme un like Un comentario Y probablemente este vídeo Tenga muchísimas menos visitas De lo que tiene un vídeo de ahí Si espero me apetecía Hoy subir Hearthstone La verdad Tenía muchísimas ganas Y por mi parte Nos vemos En el siguiente vídeo Me voy a ver Poco unos giros de academia Y os jodan ahí a todos Deathpixel Cierro Cierro